Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión traigo la receta de estas enchiladas suizas verdes. Acompáñame por favor a ver los ingredientes y la preparación. Primero vamos a poner a cocer el pollo. Yo usaré pechuga, pero es al gusto. Puedes usar las piezas que tú prefieras. Le voy a poner una zanahoria, un pedazo de cebolla, un diente de ajo, cilantro, comino y pimienta. Para la salsa de nuestras enchiladas verdes suizas vamos a usar 4 chiles poblanos grandes, un pedazo de cebolla, un diente de ajo, un macito de cilantro, crema de leche de tu preferencia. Yo usaré media crema, pero puedes usar crema ácida. También un poquito de fécula de maíz para espesar la salsa. También vamos a necesitar tortillas de maíz, queso para gratinar, el que tú prefieras. Puede ser chihuahua, guouda, manchego, etc. Los chiles poblanos los vamos a poner a tatemar a fuego directo. Los vamos a meter en una bolsita y los vamos a dejar unos 10 minutos y después los vamos a limpiar muy bien. Ya que los tenemos así, les vamos a quitar las semillas y los vamos a partir. Ahora que ya tenemos todo aquí, la cebolla, el ajo, los chiles partidos y limpios, el cilantro, lo vamos a licuar. A mí me gusta molerlo dos veces para que quede más fino, porque no me gusta colarlo. Ahora vamos a guisar la salsa. Voy a poner una cucharadita de mantequilla en una cazuela así calientita y la voy a dejar aquí que se derrita, cuidando de que no se queme. Aquí le voy a agregar la salsa que acabo de licuar y la voy a dejar aquí que hierva, que se sazone muy bien, cuidándola también, estarla revolviendo de vez en cuando. Cuando ya haya soltado el primer hervor, vamos a continuar. A partir de este momento, le vamos a agregar la crema y ya no debes descuidarla porque se te podría pegar. Esta salsa está hecha con el caldo del pollo que acabamos de cocer. Como ya tenía sal, nada más es cuestión de al final, cuando ya haya hervido, con todos los ingredientes, probarla y rectificar la sazón. Y ahí podrías agregar o no un poquito de sal. Como mi salsa quedó algo líquida, la voy a espesar con un poquito de maicena o fécula de maíz y agua fría. Cuando ya esté bien disuelta, se la voy a agregar y la voy a revolver rápidamente para que no se me hagan bolitas de maicena dentro de la salsa. Nada más es cuestión de moverla y moverla y moverla y ya te va a quedar con eso. Te tiene que quedar una salsita no muy líquida ni muy espesa. Ya desabré el pollo y solo nos queda freír las tortillas. Vamos a poner a calentar un sartén y le vamos a poner un chorrito de aceite. Cuando ya esté bien caliente, le vamos a agregar las tortillas. En este sartén me caben tres tortillas, pero si tú tienes un sartén chico y quieres hacer una por una, está bien también. Las vas a dejar unos segundos por cada lado. Y esto es para que te queden más firmes y resistentes, además de que le aporta sabor a tus enchiladas. Y es más fácil, te aguantan más tiempo hechas. Así, si las quieres hacer en platos individuales o hacerlas todas en un refractario grande y meterlas a hornear, te van a aguantar muy bien. Ahora vamos a ir a terminar la receta. Aquí ya tengo cada uno de mis elementos para hacer las enchiladas suizas verdes. Y voy a empezar poniendo un poco de la salsa en la tortilla y pollo cantidad a tu gusto. Puedes ponerle mucho apoyito o puedes ponerle una cantidad regular, ya como tú decidas. Las vas a enredar y vas a tratar de que la abertura te quede en la parte de abajo para que se sostengan bien. Porque si te queda por arriba, se te podrían desenredar y pues te va a quedar un plato algo desordenado. Bueno, vamos a terminar de hacer nuestras tres que voy a hacer en este plato. Mientras aprovecho para darte las gracias por todo tu apoyo. Gracias por ver mis videos. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Compartir con tus amigos. A regalarme un like si te gusta. Y por favor, quédate hasta el final para que veas cómo queda terminado el plato. Para que tengas una idea o una sugerencia de cómo las podrías servir. Ahora vamos a bañar nuestras enchiladas con la deliciosa salsa verde de Poblano que acabamos de hacer. En la cámara se mira más oscura, pero en realidad no es el color. Si tú la hicieras y se te mira así y no te agrada tanto el color, ponle un poquito más de crema y va a quedar más clarita. Pero el sabor es delicioso. La verdad, así como está, a mí me parece perfecta. Le vamos a poner ahora el queso para gratinar y lo vamos a llevar, podría ser al horno de microondas, a tu horno convencional, a un horno eléctrico. Donde tú puedas gratinar hasta si tu plato cabe en la freidora de aire, también las puedes poner ahí. Yo voy a usar chihuahua, pero tú puedes usar el queso que esté a tu alcance, el de tu preferencia, el que más te guste. Lo dejé un minuto y medio en el horno de microondas y este es el resultado. Así hasta aquí, a mí me parecen deliciosas y así las podría comer. Y para que la gente sepa que la salsa tiene cilantro, le podrías poner un poquito de cilantro y algo de crema y te van a quedar mucho más bonitas, además de deliciosas. Muchas gracias de verdad por haber visto el video, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por todo tu apoyo, que Dios te bendiga y hasta la próxima.